La Virgen se está peinando La Virgen va caminando y va caminando solita No lleva más compañía que el niño de su manita Pero mira como beben los peces en un río Pero mira como beben los peces en un río Beben, beben y vuelven a beber Los peces en un río por ver a Dios nacer La Virgen lleva una rosa en su divina pechera Es el adiós San José antes que el niño naciera Pero mira como beben los peces en un río Pero mira como beben los peces en un río Pero mira como beben los peces en un río por ver a Dios nacer Beben, beben y vuelven a beber Y peces en un río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tiende en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en un río Los peces en un río por ver a Dios nacer Beben, beben y vuelven a beber Los peces en un río por ver a Dios nacer Los peces en un río por ver a Dios nacer